Siéntate en una posición agradable, cómoda. El cuerpo está centrado y erguido. Para el hui suspendido, retrae el mentón. Mira directo hacia el frente. Relaja los ojos, pero la mente se enfoca en el punto. La mente se enfoca en el punto. Traemos la visión al interior. Cerramos los ojos. Los ojos cerrados, pero la mente continúa hacia el interior de la cabeza. Los ojos escuchan el interior del centro de la cabeza. El centro de la cabeza es vacío, pero no vacío. El centro de la cabeza es vacío. Son quiere decir relajados en chino. Desde el centro de la cabeza, nos relajamos. Relajamos todo el cuerpo. Relajamos. Relajamos la cabeza. Relajamos el cuello. Relajamos. Relajamos los hombros. Y los homóplatos. relajamos los brazos las manos y los dedos relajamos el pecho y la espalda alta relajamos el abdomen en el interior los órganos están totalmente relajados relajamos relajamos vacío pero no vacío vacío en el interior relaja las caderas piernas pies y dedos de los pies relajamos relajamos todo el cuerpo relajamos todo el cuerpo relajamos relajamos hacia atrás hacia abajo hacia abajo hacia abajo hacia abajo y hacia abajo Vimos el Chi alrededor de todo el cuerpo. En tu campo de Chi, con tu habitación, con tu casa, todos juntos. Como si estuviéramos en el agua pura, en el océano puro. El Chi puro alrededor de todo el cuerpo. Podemos sentir que el Chi, muy potente, conecta con el interior del cuerpo a través de todos los espacios, la piel, músculos, al interior de los órganos y a los huesos. Todo se funde en una unidad. Unidad. La mente, el yo en ti, se expande hacia afuera. Es tu ciudad, tu ciudad, tu país, en todo el mundo. Alrededor de todo el mundo. Llegamos el cuerpo. Suavemente rotamos el cuerpo. Hacia adelante y hacia atrás. Balanceamos. Estamos en diferentes países, ciudades. Pero nuestro yo en ti nos conecta. El chi puro nos conecta juntos. Nosotros somos una. Somos un solo campo de chi. Nosotros somos una mente, un pensamiento, una sensación. Somos un poderoso campo de chi. Y nuestro campo de chi está alrededor de nosotros. Nosotros somos una familia. El chi puro, vacío, pero no vacío. Somos. Relaja. Relaja. Aqui, vacío. Todo el cuerpo vacío, piel, músculos, huesos, todo se transforma en chi. El yuantí se expande afuera, en el cielo azul, en el universo. Muy lejos, en un espacio enorme y vacío. Poco a poco nos damos cuenta que no es realmente vacío, sino que es muy puro. Y también alrededor. Todo es chi. Este chi puro viene al interior, de todas direcciones. Es el chi puro del universo. Como en olas, muy poderoso. Y viene al interior de la habitación, al interior de todo el cuerpo. Relajamos. Relajamos. Abrimos la mente. Y yuantí va muy lejos. En el cielo azul, en el profundo universo. Suavemente balanceamos adelante y atrás desde Pai Kui. Estamos en el océano de Chi. Estamos en el océano de Chi. El chi puro está en torno a la suerte. Y conecta profundamente con el interior. Con cada célula. Con cada célula. Y cada célula se vuelve chi, se vuelve vacía. Todo el cuerpo está completamente relajado. 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 SOMM 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 Viene al interior de todo el cuerpo. El interior es un espacio vacío. Muy grande. Muy sutil. Vacío. Pero no vacío. Relajamos. El chi es abundante. El chi es abundante. Vamos a sostener una bola de chin frente al pecho. Si alguien quiere, la puedes poner frente al abdomen. La mente conecta todo el cuerpo. La mente se conecta y todo el cuerpo se vuelve uno. Con la bola de chi. Como si fuera una gran bola de chi. Vacía. Vacía. Pero no vacío el interior. So. 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 For. So. 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 Okay. Desde todo el cuerpo se abre al cielo azul, al universo, todo es chi. Es blue sky, es pure chi, come back. El chi puro y el cielo azul vienen al interior. Go inside. Deep, head, deep. Muy profundamente en el interior. Empty space. El interior está en un estado vacío. Todo es chi. Abri. Totalmente relajados. Nos abrimos muy lejos. Vácil. 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 El interior. If empty inside, gradually we can feel the pure chi. It's very easy. It's very easy to go through. Cuando estamos vacío en el interior, podemos darnos cuenta que el chi entra profundamente con mucha facilidad en el interior. Vácil. A los diferentes órganos. Vácil. 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 Todo el Chi del cuerpo está completamente abierto. Muy grande, inmensa es la bola de Chi. El Chi puro viene al interior, desde el universo. El Chi puro viene al interior, desde el universo. Los músculos, profundamente en el interior. El interior, vacío, se abre. Huesos. Todo es Chi. Todo es Chi. Cae. Cae. Totalmente abierto. Cae. 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 Home Carrying me Conexión. 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 Cálllí 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 Vácise El interior cao 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 O 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 Vamos a hacer abrir y cerrar cada uno por sí mismo y poco a poco olvídate de ti mismo, vacío, no hay piel, no hay músculos, no hay huesos, no piel, todo se vuelve vacío. Si conectamos con el Chi y el universo, es un estado de completudio, es la purest energía en todo el mundo. El Chi es energía pura en todo el mundo, en todo el universo. Es una unicidad. El Chi está en todas partes. El Chi está en todas partes. Es un estado de vacío, pero no vacío. No vacío. No vacío. No vacío. No vacío. En la mente, todo es muy claro y todo se vuelve Chi. The pure Chi through the whole body. El Chi puro va a través de todo el cuerpo. En todas partes. En todas partes. En todas partes. Estás vacío. Tu cuerpo vacío. No tiene realmente un significado. y confeja. En todo nuestro taller. En nuestra referencia. En nuestra referencia. Nos olvidamos de todo. Nos terminamos de todo. Sab terms. Hablamos de problemas, problemas, enfermedades preocupados. Checked from the hospital. All the information changes. Forget everything. For Trinan Chi Kung's theory, everything is chi. Así que con el movimiento simple de abrir y cerrar, fundimos Iyo en Ti en ese abrir y cerrar. Inside Chi, naturalmente, el Chi interno y la nuestra mente y yo en ti se abren y conectan con el Chi puro en todo el mundo. Sentimos que nuestra mente, el Iyo en Ti y el Chi tienen al interior. Reuniéndolo en el interior. Como agua pura, va a través de todo el interior del cuerpo, profundamente. Nuestro cuerpo está completamente abierto y fácilmente el Chi va profundamente al interior. El bienestar está en el interior. El bienestar está en el interior. Todo el interior vacío. Gradually you can feel... Poco a poco. Sentimos que cuando abrimos... Sientes que se abre el chi en el interior y la mente también se abre. Conectando con el cielo azul y el universo, todo es chi puro. Y luego reunimos el chi hacia nosotros. Desde todas direcciones hacia el interior de nuestro cuerpo. Deep and deep. Muy, muy profundo cada vez. Your skin can feel it, muscles can feel it. The muscles can also feel it. The whole heart, chi is abundant. El chi en los pulmones y el corazón es abundante. ¿Vamos a tomar late? O a. Todo tu propio cuerpo de Chi, abre y cierra. Nuestro cuerpo de Chi, se expande en el universo y luego viene profundamente al interior, a todas partes. Todo está claro, limpio y brillante. Todo el cuerpo es abundante. Y brillante. Y brillante. Y brillante. Y brillante. Gracias. Totalmente relajados, relajados, disfrutando del chi puro. Enjoying the pure chi, wash our whole body, limpio, claro y brillante, limpio, claro y brillante y this is good information, claro, limpio y brillante, buena información, in our mind, in our reference framework, claro, limpio y brillante, all is good, change the information, cambia la información, the information totally changed, clear, clean and bright, all is good, for ourselves, each thought is good, each thought is good, no worry, no bad, no sad, no fear, no angry, no weak, our mind also is clear, clean and bright, each thought is good. Pure mind, pure iyo-ti, la mente pura, el puro iyo-ti, with pure chi. Con el chi puro, with our pure whole body. Hace que todo el cuerpo, se punde con todo el cuerpo, puro, so we can say xin, qi, shen, qi, shen, qi, and inside qi, shen is our mind or yyo-ti, shen is our mind or yyo-ti. El chi corporal y la mente, el yyo-ti, todo es puro, chi puro, pura energía. Tai. 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 Hóng Gá Ká Rí Hóng Gá Ká Rí Hóng Gá Ká Rí Hóng Gá Ká Rí Gá Rí Gá Rí Gá Rí Hóng Gá Rí Kaini 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 Is abundant Kaini It's good Kaini 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 If inside Chi is abundant The different system can be better and better Function Function Normal Las funciones son normales Kaini 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 en frente a nosotros de pie juntos con este Chi Chi todos estamos con esa persona de Chi haciendo abrir y cerrar hacia el cielo azul hacia el cielo azul y el universo muy, muy lejos de puro desde el universo viene al interior al interior de la persona de Chi el interior se vuelve claro, limpio y abundante todos los amigos del Chikun, maestros, profesores abrimos y cerramos y enviamos desde el universo a través de todas las partes claro, limpio y brillante desde todas las direcciones a través de todo el cuerpo el interior es claro, limpio y brillante todo se ha vuelto Chi se ha vuelto vacío como agua pura como agua pura profundamente en el interior una vez y otra vez y otra vez limpio, claro y brillante todo está bien todo está bien Kākārī Hōng Kākārī Hōng Kākārī Chīpūro, desde la cima de la cabeza, desde Paihui, se vierte en todo el cuerpo como agua con la, a través de todo el cuerpo, a todas partes, claro, limpio y brillante. El Chī es abundante, el Chī es abundante, todos los sistemas están bien, las funciones normales, funciones normales. Kākārī 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 cuerpo, elevamos el Chi, son millones de manos juntas, elevando el Chi, este Chi puro de tu Chi down, vertemos, son millones y millones de manos alrededor de nuestro cuerpo, enviando Chi al interior, vertiendo el Chi, el interior es vacío, claro, limpio y brillante, cada célula clara, limpia y brillante, como agua pura, todo está bien, a través de todo el cuerpo, relajamos, elevamos el Chi, vertemos el poderoso Chi, vertemos, el Chi es abundante, profundamente en el interior, profundamente en el interior, profundamente en el interior, órganos inside, en el interior de la piel, músculos, órganos, al nivel de tu Chi, cubrimos y enviamos Chi al tan tien inferior, separamos, separamos las manos, Chi from the universe, push back, off Chi, pure Chi, come back, ahí traemos el Chi puro del universo, ahí traemos el Chi puro del universo, al interior, sentimos el Chi viniendo al interior, cubrimos el ombligo, nutrimos el Chi, en el interior, ¿Qué es lo que está pasando? just the awareness Sentimos el vacío en el Tantien inferior. En el Tantien, el Chi es abundante. Enviamos buena información, cada uno a sí mismo. Cuando tienes suficiente Chi, se disuelven las enfermedades. Cuando tu mente está bien, cada pensamiento es bueno. Todo se vuelve bien, en buen estado y mejora y mejorando. Cada pensamiento se convierte en buena información. Enviamos buena información a la familia, a los amigos. Para nuestra ciudad, para nuestro país. Muy bien, separamos las manos a los lados. Abrimos los ojos, despacio. Hola. Gracias, profesor Chopin. Gracias. 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 Gracias.